El compromiso que se tenía y se complementó todos los expedientes necesarios como para empezar a dar el inicio, porque eso lleva un tiempo. Era un campo, eso tenía que pasar a que tendría que ser loteo, bueno, todo ese tipo de cosas se fue llevando más el impacto ambiental, tanto de suelo como todo. Y bueno, hoy estamos en condiciones de decir que se puede empezar a meter el primer mojón para que arranque la avenida principal y de allí seguramente va a salir la distribución de cada lote. Eso podemos decir hoy, Bonfito, seguramente las personas que están encargadas, los profesionales, van a empezar a marcar y a trabajar ya mañana, porque uno tiene un atraso de ayer, pero es por la ansiedad, pero creo que se hizo muy rápido, tuvimos una dificultad porque en algún momento decían que el tráfico pesado iba a pasar por allí, bueno, se logró de que no lo hiciera y por lo tanto hoy, hoy, sorteado ese problema, podemos estar hablando de que los aceiteros van a tener un lugar digno, en un lugar espectacular, como decimos, con salida a la Ruta 11, con llegada rápida a la autopista y con llegada rápida a su trabajo, porque todas las calles que dan sobre los costados llevan a las terminales portuales. Sí, la verdad que, bueno, trabajamos hace ya un par de años esto, Pablo, ¿no? Veníamos discutiendo con la provincia la nueva traza de la Ruta 11, junto con la Nación, se pretendía ingresar allí por calle Brigadier López, y bueno, en un trabajo conjunto, a partir de que hubo una decisión, la compra efectiva del terreno y demás, pudimos gestionar ante la provincia de que no pase por allí el tránsito pesado. La verdad que para nosotros es toda una alegría poder recibir 600 familias en un futuro, en este presente y futuro inmediato, y como dije anteriormente, trabajar en forma conjunta con el sindicato para hacer posible que haya más infraestructura, por ejemplo, un nuevo jardín maternal, que es increíble, ¿no? En esto del crecimiento que estamos teniendo, estamos construyendo uno que ya viene a quedar chico a partir de este nuevo ingreso de 600 familias en el sur de nuestro distrito, 400 en el norte, en otro loteo. ¿El tema cloaca-fito, que siempre es un problema cuando llega un montón de gente a una región de una ciudad? Bueno, nosotros hemos hecho una obra, estamos terminando, no la hemos culminado aún, una obra que tiene desarrollo en el barrio Gauchito Gil, que está muy cerquita del loteo de aceiteros, ahí estamos a unos 300 metros, y creo que, bueno, con una estación de bombeo más vamos a poder darle solución al tema cloaca de este barrio, que me parece que también es otro atractivo para cada uno de los habitantes, los nuevos habitantes de este barrio, poder contar con todos los servicios en su nuevo asentamiento. Así que creo que facilita de alguna forma esta obra que está ejecutando la comuna como para que oportunamente el aceitero se enganche allí. Amaro, el sindicato viene cumpliendo etapas hace tiempo con la burocracia. ¿El uso del suelo y todo eso está bien en la comuna ahora? No, no, sí, el sindicato de aceiteros es el segundo loteo que nosotros autorizamos, acá el otro anterior fue Costa Rivera, un emprendimiento privado, y los dos reúnen todas las condiciones en la comuna de Timbue que tienen que ver con el espacio que tienen que ceder a la comuna por una ley provincial y por la ordenanza vigente que es alrededor del 10% de la tierra que se va a lotear, más las calles que oportunamente se abrieron o se van a abrir, perdón, en este caso, y los espacios públicos, este 10% contempla la ejecución de una escuela, de una plaza, de un destacamento policial o de la guardia urbana y otro servicio que se pueda brindar allá, así que... Como algún salón vecinal, por ejemplo. Está garantizado para que los servicios que necesita el barrio se puedan cumplir en determinado momento en su totalidad. Esto también es bueno destacar porque en gestiones anteriores no se cumplió con esto, entonces hay barrios que no tenían plaza. Entonces, bueno, fíjate vos, vos no podés traer 600 familias a un lugar y no tener un espacio verde donde sea la recreación de los chicos, no tener un lugar donde pueda ubicar una asociación vecinal o donde pueda llevar adelante algún tipo de emprendimiento que tiene que ver con el colectivo. En este caso, Aceitero cumplió con todo. ¿Alguna fecha prevista para cuando se termine el mojonado, cuando se puedan presentar ya los lotes marcados? Tenemos personas que realmente le tienen muchísima ganas, son personas muy jóvenes que los conoce Fito, están muy comprometidos con esto y yo te puedo asegurar que en el momento que empezamos a mojonear y no sé si en 30 o 40 días te mojoné terreno por terreno porque esto hoy a través de la provincia se van poniendo los terrenos y se van cargando directamente terreno por terreno, espacio por espacio, manzana por manzana y numeración de cada terreno de cada manzana. Es un trabajo muy grande que tiene que hacer y sin ninguna duda a esta persona yo le tengo una fe bárbara porque tiene polenta la chiquita con una mujer, una mujer, tiene una polenta bárbara y seguramente se va a complementar el compañero Gastón y allí va a salir junto con todo lo que es la comuna de Timbue que vamos a estar trabajando codo a codo para que se haga lo más rápido posible y tengamos la solución habitacional a los trabajadores que tanto la necesitan. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!